hola sin ofender tranquilos que la miniatura y el título son a propósito en realidad se trata de una colaboración con mi amigo kurknaps le dejo en la descripción el canal de youtube para que lo puedan ir a visitar y también le dejo en la descripción el canal de nixic y de quintana que estuvieron de comentaristas y a quien quiere conmigo como el primero es el de que es eso y como yo haces eso a ver emotelatorio no tienes acceso me dice que es este cerro ya voy ya voy estoy llegando pero antes que son estas huevadas yo te dejo bailar yo te dejo bailar yo te dejo bailar 1v1 yo castigo a ver acomodo 1v1 en lo que esperamos todo para el contenito mi primer anal jajajaja ¿donde esta hunter? salta el hunter rebota uh uh lo baila no que se oh la mierda que fue tanto que llego huevo se dejo se dejo se dejo se dejo se dejo se dejo kurta jugando ciego preparado corri ahí va hunter ahí va hunter nizano salta de acá y para acá uy no que hace dime que te bajé vida huevo porque me quedé sin bala hey drajón de una vez lo baila esta atras puto como me cacha quitana salgo carajo ahorita no estoy tomando pexi quitana salgo me estan cachando en vivo puto otra vez no huevo no le he visto ya preparado para el siguiente hit sale hunter salta de allá para acá ya araña en el aire atrás atrás de corrin corrin trata de disparar le joder como no le joder como no le joder como no osea por las huevas tengo pistola van cuidado con ese yoki ah el yoki mierda cuidado con esa rapita ahí va ahí va la rata cuidado ya una bala puta al fin si llego no ni cagando llegas corri mi foto si llego corre cojudo genio genio ta 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 ya ya sentado sentado siempre confié en este team jamás lo dudé nunca dudé dice dispara al aire le disparo a mi viejo ya ahí va hunter salta de allá para acá cuidado ah la mirarda oh pobrecito la humildad la humildad la humildad la humildad la humildad Kurt me deje la verdad dispara ese carro Kurt aca se los ojo a bien los camos eh uy corre yoki corre pequeño ya de allá para acá corre Kurt ataque ataque yoki ataque yoki corre puta ya me queda 73 de vida pobrecito yoki ya no llega no llega hasta que me rushe no ya lo esquiva contra instinto salta oh la mierda vamos infectado vamos hunter buena uy concha sumare escondido si yoki si yoki estímido puta madre corri yoki corri yoki no llego puta no te meta Kurt esperate corri yoki no no me cagaron cuidado con el como cuidado con ese hunter a la mierda estoy detrás de ti quiere fotoplaar a la mierda ayúdame ya no uy en droni como de costado como me agarraste no se ya ah ya me cago ya ah del culo entra yuki salta no que falso escondete yuki yuki tibido jeje te usando la habilidad para hacer los terraguer ya listo si no te ya me acerco me acerco huelo un poto ay esta bailando esta bailando su cerebro ahí entra entra yuki no se golpea la cabeza se da un lapo entra yuki aca un char nooo siéntate noo puta madre ya entra yuki entra yuki ah el comun puta madre un comun de mierda que rico ahí viene todo lo uy ya uy que rico un solo hit un hit mas dale comun es un hunter mas que es un yuki ya ataque loli entra no se cayo le fue amigo hice la de diego verde de una uy uy atras tuyo no tranquilo si yuki apuntele 10 cuidado con ese yuki nooo ya m2 puta ahí 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 está huevado aprovecha el comun nooo le tiraron el comun entra yuki ay la mierda el comun un yuki uy no entra hunter ahi la ooooy concha suba ahora si va a ser la misma el yuki que lo cambio todo entra salta nooo que hace lo baila que es eso que es eso que es eso que es eso entre yuki nooo m2 ay 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 puta madre un poco mas arriba entre yuki salta bien dispara un ambalazo que rico la agarra la empuja y le dice sal tu madre el cisne es por la m2 no le doy que ven no no puta madre la tengo abajo pey oh conchazo madre uy atrás de ti el comun comun de mierda si no uy puta medio que mátalo como te va a tumbar no 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 se cayó entra no se cayó no me voy ya entro no puta madre ya yuki ya no 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 uy si entró no 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 si me la ceraba esa skin es bien pendeja es muy cuadrada dos hits que son dos hits corrin ya un hit mas que hot ya entra esperate te va a dar tu melenazo te van a cortar el cabello Juan no 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 de verdad los voy a matar los voy a matar los voy a follar los voy a matar los voy a matar hasta que se ríe el hombre que miedo yo mejor me voy el remeokis el remeokis no no que es un balazo dios mio ya kit te escuchaste nooo puta madre para otro día si no para otro día para tu cumple para mi cumple ay huevon puta madre cuido puta acá estoy encerrado puta me caí aprovecha aprovecha atrás tuyo ay me gustó me fue ya me fue ya me follaron el disparo que lo cambia todo prefiero que me follen a que me fallen me fue ya no nooo llega con bono lo escuché de atrás ya llega llega creo que si va con bono creo que si va con bono no hay bonos es para ti ah no si hay uy que chucha ay ay que chucha puta ya fue si gano pongo mi título clickbaitero le gane a un pro player no voy a bajar cuidado en el aire en el aire en el aire se enchocan en el aire en el aire ahí va cuidado no 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 esa vaina estaba simple go 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 se pierde el bonos pero ya vas a llegar no 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 confío en mi we no te hubieras tomado la pilo no confío en mi we no cuidado uy que rico que seco bueno no era para tomarle la pilo pero no ha confiado en mi we la nueva moda se va que rico entra rafán entra una ay me pone mal carajo no ya me mori te imagino me agarras con la salida te imagino me agarras con la salida ya entra hunter a la mierda lo agarre del pie la madre causa dime que si ahhh ya ya ahí va hunter cuidado hunter no vayas muy arriba ya hunt lo quiere webear ay puta madre ya cuidado no yoki de la salvacion el yoki que lo cambia todo el yoki que lo cambia todo no me metas bala pk perdoname la vida entra yoki es tu ultima oportunidad entra salta lo webea no puta madre no salte mucho hunt ya zig zag zig zag ta 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 listo oh su madre traga pene ni curra nooo en el baño como te gusta ya esta ahora si hunter no se va a dejar a uy ya oh la mierda de donde pewebón donde estará ese yoki arriba arriba ve entra yoki si entra no oh noo puta madre ya ese yoki yoki matrix puta por que tengo tantos comos aca no los comos van a joder nooo aguanta otro hit ni cagando ni cagando uy se cayo se fue baje uy que uy que que falso un coche subar se cayo aprovecha corrí mitad de vida ya nooo 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 ah ya me vió si si esta no no deja nosotros siquiera que? oh eso te tenia que matar si la verdad que si pero creo que me viste en el brazo va a tener que activar va a tener que activar ay no me fui de largo aprovecha los comos lo que voy a hacer mamá ya entra pero yo jodido ah no me salio en paralel comon jodis se entran los chambos ya te dije que no quiero rap y turbo ya no yuki iji 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 no no cómo hacen para jugar o crear una sala no se mano no me pregunte de mí no se o que? jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No, yo recién me atí cuenta Eche su madre, ¿dónde agarró otra píldora? Ya fue ella la voltis con otra píldora No, ya, viajamos ¡Ah, mierda! Se vienen los chamos, el barco llegó, ya fue la voltis ¡Corre! ¡No, vete a la mierda! Vete a la mierda tú, huevo Es ahora dos Es ahora dos ¡Ah, la mierda! Ya fue ella ¡Llega! ¡Llega! ¡No! ¡Llego! ¿No hay voltis? Sí, sí hay No hay voltis porque no tiene pil Ah, puta No se alta que suma el calcador Siempre confié en este team Ah, no pensé que si llegaba estaba un bonus Porque esta parte bien tranca Me tomé la píldora Horrín acaba de abrotar a Kurt ¡Dios mío, no puede ser! Quiero agradecer a mi mamá A... puta A FideosmoleItalia A... puta Jejejeje ¡Para la píldora! 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 ¡Gracias!